y el estado de Durango pasó nuevamente a color rojo en el semáforo epidemiológico, por ello a partir de hoy y hasta dentro de dos semanas se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, también habrá una circulación restringida de las 10 de la noche a las 5 de la mañana y los restaurantes tendrán solo el servicio para llevar, así como los taxis particulares, solo podrán llevar tres personas, incluyendo al chofer. Los restaurantes, como bien le comentábamos, tendrán servicio a domicilio, es muy importante que lo tome en cuenta para ayudar a los establecimientos, mientras que los supermercados tendrán un aforo permitido del 50%, los hoteles van a operar al 25% y deberán cerrar gimnasios, centros deportivos, parques, así como las plazas y las iglesias. El estado registra aumento de casos positivos y de positividad en pruebas realizadas, una mayor demanda hospitalaria, creció también la velocidad de contagio y el número de fallecimientos. Por eso, he tomado la decisión en coordinación con las y los presidentes municipales y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de decretar, de declarar a Durango en semáforo rojo. Deportivo del Gobierno Craneo de Amor, Comunicilio, la actualidad de Tribunetado de la Night del Gobierno de la Comunicilio, Especialidad de la Comunicilio, le como la de la Comunicilio, el